Música Te he prometido a mi vida corazón Que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa porque lloras corazón? Si ella me dijo te espera de mi amor Te juro que por ti vengo mi vida Porque se cumplen promesas de corazón ¿Qué te pasa? Ya no llores corazón Que ahí seremos felices mi amor Por ti Volveré Música Te he prometido a mi vida corazón Que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa porque lloras corazón? Música Por ti Por ti Por ti Un veré Por ti Un veré Por ti Un veré Por ti Por ti Volveré Música 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 Música